Me llamo Jess, Jess Black. Buscadme en la serrería. El cocinero tiene los días contados. Me llamo... ...sino de la ciudad. Gracias por ver el video 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 Despejad el camino Quítamelo ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos en un buen lío! ¡Papárate para morir! ¡Debes escuchar la palabra! ¡Es un buen lío! ¡Es un buen lío! ¡Es un buen lío! ¡Es un buen lío! ¡Tienes un corazón de oro! ¡No puedo creer que esos cabrones retuvieran ahí a los prisioneros para adoctrinarlos! Gracias por ayudar a Jess Mi sobrina es dura como ella sola Pero tiene un imán para los problemas Hazme el favor de ver cómo está, ¿vale? Ojalá fuera más fácil conseguir munición Ya sé que lo estoy haciendo bien Eres literalmente creación mía, hijo No necesito que me des tu opinión Sobre cómo hago las cosas Hola, soy Herr Truman, padre Soy un veterano Soy un pequeño empresario Un padre preocupado Estoy en campaña para ser senador del Estado Pumas son listos de cojones Asegúrate de que hayan salido todos Necesito tu ayuda Es importante Gracias por ayudarme a salir Me llamo Jess Si estás plantando cara a la secta Imagino que ya habrás conocido a mi tío Dutch Mira, no tengo tiempo que perder Y voy a ir directa al grano Estaba siguiendo la pista de uno de esos fanáticos de Jacob Lo llaman el cocinero Sé que no da mucho miedo Pero hazme caso Es un mal bicho Casi lo tenía Pero me pilló una patrulla de santitos Necesito tu ayuda No podemos permitirnos el lujo de perder su rastro Si quieres caerles en gracia a los de White Dale Esta es la manera perfecta Y lo que es más importante Ayudarías a mandar a la tumba A un cabrón hijo de puta Hay que moverse Ya hemos perdido demasiado tiempo Sígueme Por aquí No podemos permitirnos el lujo de la planta No podemos permitirnos el lujo de la planta Tú primero. ¿Vamos a hacer algo o qué? Eliminado. ¡Dios! No he salido tan mal. ¡Mierda! Ya no le haces falta. 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 Gracias. El cocinero se llevó a los otros. ¿Quieres oír por qué lo llaman el cocinero? Hace un par de años. ¿Qué? Y la sensación de la sensación de que debería haberlo visto? Primero dejó. No le haces falta. Después de tres días. Sid es el que manda a ti. Es un exsoldado, veterano de combate y un psicópata. Espera, creo que he oído algo. Un puma deja en ridículo a cualquier mascota de combate. Los van a ejecutar. Veteran necesita un mejor ángulo. Recuerda cómo nos gusta para luchar. Matarán a esa gente de inmediato. ¡Suscríbete! 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 Señor, hazme veloz e imparible. ¡Estoy recargando! ¡Estamos haciendo ruido! ¡No es buen lugar! ¡Cubridme! ¡Cambio de posición! ¡Buen tiro! ¡Uno menos! Nadie sobrevive a un disparo así. Estoy en posición. Se ha llevado a más de los nuestros al foso. ¡Los va a quemar! ¡Los va a quemar a todos! ¡Deprisa, agente! ¡En serio! ¡Gracias, agente! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡El cocineros se ha llevado al resto al foso! ¿Me sacas? ¡Ojalá pudiera hacer algo más gordo! ¡Vamos! Disculpa, tengo algo que decirte. Podía haber sido peor. Gracias. ¿Vos? El cocinero tenía atados a los padres a los postes y les dio un poco de agua a los críos. Les preguntó si tenían hambre. Los niños famélicos dijeron que... Los de apoyo. ...y empezaron a pedir comida. El cocinero les preguntó si querían cerdo. Y ellos se sintieron. Se acercó a sus padres. Les quitó los zapatos. Y empezó a canturrear. Este puso un huevo, este en lo frío. La sangre manaba borbodones. La cara del cocinero mientras ofrecía los trozos a los pobres... Los niños. Era atroz. He oído que en esas montañas están pasando cosas muy chungas. Muy pronto no quedaron dedos. Y entre carcajadas... Y entre carcajadas... Prendió fuego a sus padres. El aire se llenó de un dulce y embalagoso olor a carne asada. Nunca olvidé de ese olor. Cuando dejaron de gritar, miré alrededor. Se había ido. Así. ¿Tienes ganas de morir? Cuando dejaron de gritar, miré alrededor. Se había ido. Así. Sin más. Evaporado como un demonio en medio de la noche. Pues eso. Por eso ya manejaron el retiro. Vamos a echar un vistazo. Los débiles son impuros e indignos. Ahí está. El puto cocinero. Sus almas viven en la inmundicia. Joder, los está quemando. Tenemos problemas. Y por eso los cocina con fuego. ¡Arded! ¡Arded en las llamas de nuestro señor! ¡Sacrifiquemos a los débiles! ¡Purificad el alma con la llama justiciere de Dios! He eliminado. ¡Purificad el alma con la llama justiciere de Dios! ¡Purificad el alma con la llama justiciere de Dios! ¡Purificad el alma con la llama justiciere de Dios! Vale, allá voy. Me muevo. Voy a buscar mejor vista. Ese mierda no se merecía una muerte tan buena. Los gatos son agresivos. No me fío de esa cosa. Pues ya está. Dats tenía razón. Ahora que el cocinero ha muerto, no siento nada. Mi único propósito era encontrar a ese tipo. Y ahora... No sé... ¿Qué tengo que hacer ahora? Dats no iba desencaminado últimamente. La secta... Eli... Puede que también tenga razón sobre ti. Oye... Si necesitas que alguien te cubra las espaldas, llámame. Y bueno... Gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Lo has pasado mal. Venga, gatito bonito. Agente... Mi sobrina... No es muy sociable, pero si quieres matar rápido y en silencio, es tu mejor opción. Cuídamela, ¿quieres? Lo ha pasado muy mal. Un saludo. Después de ti. Hace unos años vi a Joseph Seed en persona. Lo que daría por retroceder en el tiempo y poder acabar con esta historia. Jess, ¿alguna vez has pensado en alistarte? ¿El ejército? No. ¿El ejército? ¿El ejército? No. No me gusta que den órdenes. Vale. Pero que sepas... Pero que sepas que si eres buena, acabas siendo tú quien manda. Una mierda. Me echarían al primer día. No pasa nada por intentarlo. Cogiendo prestado, ¿eh? Todo ayuda. No pasa nada. Soy Wade desde el Fang Center. Los santitos se llevaron a todos los animales, pero creo que Cheeseburger sigue suelto. Ya no lo va a necesitar. No pasa nada. No pasa nada. Adesso No pasa nada. No pasa nada. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cambio de posición! ¡Allá vamos! ¡No se vea! ¡No! ¡No! ¡No, éste es el café que se encuentra! Le quiero pedir disculpas por el gallo que le llegaron a mis CHRISIAS a frente a la puerta del rey. Nunca me identifica que una ragestra ocurriera. Un traje de Add viz bajo ti. ¡Falto prabestos! Recordaron Games Estamos buenos los dos. Jekovsky nos dará vuelta y nos dará los medios para protegernos cuando llegue la caída. Nos dará fuertes. Soy el agente esgénita desde el barcadillo del servicio de contacto. No es buen lugar. Cambio de posición. Mataré. Estatificaré el hambre del mar y el proyecto de la Fuerza de Ven. Nada. ¡Va! Allá voy. Soy el agente Spacey Brat. De debatamiento del servicio de contacto. Sin hacer ruido. Por el daño que voy a ayudarlo en mi vida. Te lo doy a Smény. Nunca quise que nada de esto muriera. No trajeron aquí en Marlowe. Falsos pretextos. Si no contaron mentiras acerca de Joseph Seed y su familia. Yo fui bastante ingenuo para crearla. Pero ahora... Después de haber gozado de su venta generosidad... Conozco... ¿Qué está hecho? Algo se refina. Algo se refina. Y si no nos preparamos... Y perderemos... El mundo está enfrentado por un cárcel de vida. El único muro de la cara. Es una guerra. Y Jacob se refina en la puerta. Y Jacob se refina en la puerta. Seguid luchando. Ya te digo, Jorge. Ya era hora. ¡Pero! ¡Mugidme! ¡Oído! Cambio de posición. Aquí no hago nada. ¡Cámbien de posición! ¡Cúbrame! ¡Hecho! ¡Enviamos apoyo! ¡Aguantad la posición! ¡Sin piedad! ¡Muchas fuerzas a la obra! ¡No escaparás de mí! ¡Cuando quieras! ¡El mundo está enfrentado por un cambio de debilidad! ¡Necesito un mejor ángulo! ¡Contacto! ¡Ader, mírme! ¡No, no, no! ¡Sí, está libre! ¡Inventa, con paz! ¡Puede! ¡Erd, mírme! ¡Nunca, nada! ¡Lado! ¡Suscríbete! 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 Pasa por ti. Ándate con cuidado, agente. ¿Qué pasa? Voy detrás de ti. Son manitas tiene sus ventajas. Siempre hay alguien que te necesita para algo. Hola, Jess. Lo estás haciendo muy bien. Yo solo hago lo que hay que hacer. Desde luego. Pero no olvides tener cuidado. ¿Qué quieres decirme con eso? Descombre. Cago en. Soy Wade desde el Fang Center. Los santitos se llevaron a todos los animales, pero creo que... Justo a quien estaba buscando. Me alegra ver que la secta ya no adiestra aquí a los lobos para sembrar el caos. Además, se están llevando a esos lobos locos a la vieja serrería para que no gilen a los misericordios. Teníamos un oso llamado Chisburgo. Es como una estrella, por ejemplo. Sentía debilidad. Chisburgo. 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 No tenías que haber venido. Tenías que haber huido. El mundo es débil. Sumiso. Hemos olvidado lo que es ser fuertes. Los héroes solían ser dioses. Y ahora son unos descreídos. Débiles. Frágiles. Enfermos. Dejamos que los débiles manden sobre los fuertes y luego nos sorprende ir a la deriva. Pero la historia reconoce el sacrificio. Para que la manada siga siendo fuerte. La vida de la mayoría importa más que las vidas de unos pocos. Así sobrevivíamos. Lo olvidamos. Ahora lo vamos a pagar caro. Ahora la caída es inminente. Las vidas de algunos importan más que las de la mayoría. Cuando esta nación que no conoció el hambre y la desesperación se sume en la locura, estaremos listos. La manada será sacrificada. Haremos lo que haga falta. La maria... La maria... La maria... ¡Muerte al rebaño! ¡Te lo explico, por favor! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Sacrifica al rebaño! ¡No te pares! ¡Muerte al rebaño! ¡Ojo con el tiempo! Eres débil. Bien hecho. ¡Entrenar! ¡Catar! Sí, sacrifica a los débiles. Realiza tu sacrificio. ¡Entrenar! ¡Catar! ¡Matar! ¡Sacrificar! ¡Bien! ¡Mata! 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 No está mal. ¡Ahí está! ¡Moveos! Qué desastre, hoy te envíe las señas, esto acumula polvo desde hace días, Volker abre las ventanas, sí señor, que alguien apague esa jodida música, Jesús es Sully, ¿cuándo lo atraparon? ¿Por qué nos molestamos? ¿Están muertos? Tú compruébalo. ¿Por qué siempre me tocan los fiambres? ¡Hostia puta! ¡Joder! Uno vivo, cualquiera, por el camión. Sí señor. Dios, cuánto lo siento. Échame una mano, chico. Eli, no será. ¿Pero qué coño hace aquí la gente? Y hay que me cogería cariño, como nosotros. Vas a ponerte bien, Whitehall te cuidará. ¿Lo llevamos al cubil del lobo? ¿Dónde si no? A Tammy no le hará gracia. No te preocupes por Tammy, se le pasará. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bébete esto. ¿Se te ha ido la puta olla? Escúchame, Whit y yo accedimos. ¿Accedisteis? Oye, oye, yo como mucho era un observador neutral. Es una estupidez y una temerital, lo sabéis bien. ¿Qué debía hacer? Dejar que muriera. Tammy. Vete a saber tú el tiempo que ha estado en esa sala. He visto lo que le hace a la gente. Tú no. No puedes confiar en él. Eso me dijeron de ti. Pero no les hice caso. Fin de la discusión, lo necesitamos. No hay más que hablar. ¿Entendido? Pues sí, se lo ha tomado muy bien. ¡Largo! Pero si no he hecho nada. Hablaba en serio. Te necesitamos. Descansa un poco. Hola, tío. Hola, tío. Tu arma es tu mejor, amiga. Hay que cuidarla. Me gustaría hablar, pero Eli quiere decirte algo. Tienes mejor aspecto. Ve a ver a Eli. Te necesita. Baja al bebé estíbulo. Eli está esperándote. Le pregunto si repuntará la población de peces españolas. Mucha gente apena venada. De noche. Pero yo soy un lince. Veo mejor. Mejor. Estás dando buena cuenta de los santitos, ¿verdad? Los santitos encierran a sus prisioneros en jaulas. Me recuerda a la esclavitud porque los tratan como si no fueran personas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Me pregunto si los urbanitas saben las estrellas que se pierden. Oficionados en jaulas. Me he enterado de lo que estáis haciendo ahí arriba. Seguid aquí. Cambio. Hay muchos... ciervos ahora. Será que está en el... Célavos. 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 Célaval. Seguid aquí un anónimo a los altitos al infierno. Confiamos en vosotros. Me alegra verte en pie Probablemente tenga la mayor reserva de condones del estado Los mejor preparados los olvidan Aquí estás Eli está buscándote, está en el centro de mando Te habrás cruzado con él Tener recursos no te convierte en preparacionista También hay que saber usarlos Maverick informando Te recuperas muy rápido ¡Gracias!